La Iglesia de Jesucristo Las cosas de la vida hizo que estudiara ingeniería, soy ingeniera, que me gradué en la República de Ucrania hace muchos años, hace 33, 34 años. Trabajé como ingeniera 8 años, pero siempre paralelamente a mis estudios en la universidad, pues cantaba en los grupos aficionados, estudiantiles. Y cuando llegué a Cuba, que me gradué en el año 82, seguí cantando en un movimiento de aficionados, de los trabajadores aficionados, un movimiento muy fuerte que en ese tiempo había en Cuba. Pero bueno, ya después cosas de la vida y ese bichito que uno siempre tiene de hacer los sueños y cumplir los sueños que uno tiene, pues yo que hice que me presenté a una empresa y con un amigo que tocaba guitarra hicimos una audición y me aceptaron. Y ahí en el año 90 comencé a cantar ya profesionalmente, dejé todo lo que era la ingeniería y comencé a cantar profesionalmente. Ahí comencé primeramente con la orquesta sonoridad, una orquesta muy buena que había en aquel tiempo y empecé a hacer actuaciones en varaderos. Pero un día me avisan de que en Tropicana había audiciones para, que estaban buscando cantantes. Y bueno, y quise probar suerte y fui a Tropicana, hice una audición y por suerte para mí, pues me aceptaron. Y en el año casi finales del 91 comencé a trabajar en Tropicana, donde estuve 20 años trabajando como cantante allí, como solista, vocalista del cabaret Tropicana. Estuve aquí en México en el año 94 y pude hacer mi debut aquí en México en el degollado de Guadalajara. Y después canté también en el premier, que creo que ya incluso no existe ese teatro en el DF. Y recorrí casi todo México cantando. Y también tuve la posibilidad en esos lugares de alternar con diferentes artistas que se presentaban en los mismos teatros donde Tropicana se presentaba. Más tarde ya, como en el año 2011, pues estoy cantando en un bar muy famoso, donde han cantado muchas glorias de la música cubana, Elena Burque, La Viva del Buenavista, Omara Portubondo, José Antonio Méndez, bueno, muchos cantantes cubanos. Estoy cantando ahí en el Pico Blanco, se llama. Y entonces un señor me vio y le gustó lo que yo hacía. Y también tenía un amigo aquí cubano que cantaba, Camilo. Y entonces entre los dos hicieron una buena mancuerna y decidieron traerme para acá y vine contratada para León Guanajuato en el 2011. Llegué el 26 de mayo, no se me olvida. Para una discoteca que estaba aquí en el Prolongación Calzada. Ahí trabajé durante dos años. Y ya después, bueno, me independicé. Ahí había una orquesta que se llamaba Sabor Habana, trabajaba con ellos. Y después ya me independicé y empecé a hacer un trabajo más individual, con un pianista o percusión. Y entonces sí pude trabajar en muchos lugares aquí, en el Cecil, en el Poliedro, en el Poliforum, en el Hotel Radinson, en el restaurante Encanto, Antropía. He ido trabajando en muchos lugares aquí, en León, en estos seis años que llevo ya radicada aquí. He tenido la oportunidad de estar dos veces en Jalapa, invitada por la... por lo que he estado... tres veces he estado. Por lo que he estado de la Universidad Veracruzana, la Jalipan, dirigida por el maestro Raúl. Y ahí he tenido la oportunidad de intercambiar con mi director de Buenavista Social Club también. He estado ahora recientemente en la ciudad de Lerdo, en Mazatlán también, en un festival en la ciudad de Mazatlán. O sea que en México también he tenido una actividad muy... para mi gusto bastante buena, ¿no? Pero bueno, quería señalar también que en Cuba el trabajo no solamente fue en Tropicana, sino que he trabajado con muchas orquestas cubanas y sobre todo con el grupo... con la orquesta que se llama Leyenda.com. Soy fundadora de ese proyecto, proyecto que dirige a Lina Puit y que me ha hecho... me ha dado la oportunidad de participar en muchos teatros en La Habana e intercambiar también con la orquesta Aragón, con diferentes artistas. He tenido la suerte de compartir el escenario con Chucho Valdés, con Polo Montañez en Berlín. En 2001 participamos en una convención de turismo donde tuve la oportunidad de trabajar con Adalberto Álvarez, con muchas orquestas cubanas, Ayla María, bueno, con muchos artistas cubanos. Bueno, así ha sido un poco más o menos a grosso modo mi historia en la música, ¿no? Bueno, mira, a todo ha sido quizás cosas así que yo no he programado, cosas así que surgen en la vida, ¿no? Yo en La Habana cantaba en un piano bar, estuve seis años cantando en un piano bar donde visitaba mucha gente en un hotel muy importante en La Habana, en Meliaco Ila, y había un piano bar bello, un piano de cola bello, donde yo hacía un espectáculo de doce de la noche a cuatro de la madrugada, y ahí llegaban muchos artistas. Uno de ellos, por ejemplo, Pancho Céspedes, una vez que visitó a Cuba, llegó ahí y tuve la oportunidad de casi descargar con él, así se llama el cubano, cuando uno canta así espontáneamente, descargar con él casi una hora cantando con Pancho Céspedes. En ese mismo bar llegó Joaquín Sabina, juntos cantamos Yolanda, y fue una experiencia bien bonita, donde, bueno, intercambiamos así cosas espontáneas. Ricardo Montaner, tengo una grabación de él cantando, con él cantando Me va a extrañar, al suspirar, eso con él. También él estaba de visita y se acercó al piano, porque le gustó como yo cantaba, y han sido cosas así. En Colombia tuve la oportunidad de compartir con varios artistas en el Hotel Bogotá, creo que, si mal no recuerdo, en el año 99 o algo así. Y ahí estaban hospedados muchos artistas que iban a celebrar, hacen un espectáculo a Celia Cruz, creo que era su cumpleaños o algo así. Y entonces ahí en el hotel tuve la oportunidad de estar con, o sea, Pedro Canario, Rey Ruiz, Celia Cruz, Pedro Hernán y Oscar de León. Y un día, bueno, pues nos encontramos en la entrada del hotel y yo le propuse, bueno, qué tal si cantamos una canción y la dejamos así como para el recuerdo. Y, bueno, él tuvo la delicadeza de cantar conmigo una canción tradicional cubana que se llama A Mi Manera. y me hizo una segunda tan bonita, tan espectacular. Y mis amigos comenzaron a llamar al director del Tropicana, Santiago Alfonson, y me dice, ¿Marisa está cantando con Oscar de León? Bueno, el director del Tropicana se apareció con una cámara fotográfica, una de grabar, mejor dicho. Y ya habíamos acabado la canción, entonces le dije, bueno, Oscar, ¿qué te parece si vuelves a cantar con Marisa? Para dejar ese momento así ya para la posteridad, ¿no? Y porque, bueno, le gustaba también, entonces volvimos a cantar esa canción. Así ha sido cosas inesperadas. Una experiencia muy linda me sucedió con Gabriel que hacía Marte, que él buscaba un lugar donde escuchar boleros, pero boleros así como que no tan oídos, ¿no? El capitán del bar donde yo trabajaba me le acogió, le sugirió que, mira, aquí canta una señora que canta muy bien y puede venirla a ver. Y entonces él fue a ver. Y ahí, a partir de ahí, cada vez que visitaba Cuba, pues se llegaba un día a oírme. Y yo me ponía muy nerviosa, porque siempre me pedía boleros que no eran muy conocidos y yo siempre tenía el temor de no saberme la letra. Y eso pasa un día. Me pide un bolero que se llama Sabra Dios, que no me la sabía. Yo tenía siempre unas libretas y cancioneros conmigo, para si alguien me pedía una canción y no me la sabía, pues bueno, ahí estaba. Me dice, ¿tiene algún lugar donde yo te pueda escribir la letra? Y me escribió la letra de ese bolero. Y yo se la canté, porque siempre sabía la melodía, pero la letra no. Y bueno, ya, que todo quedó todo así, pero yo esa libreta la guardé como una cosa así, es como un tesoro bien preciado. Y al cabo de los dos meses regresa y me dice, Marixa, ¿todavía tienes una libreta donde te copié la canción? Aquella que no te sabía. Así como no la tengo aquí, ¿me la puedes dar? Entonces fue el que me la dedicó. Y hoy actualmente desde esa época está en un cuadro, yo le puse un marco y está en un cuadro en la sala de mi casa. O sea, tuve esa experiencia bien bonita. Y siempre que, a veces llegaba y me decía, mira Marixa, hoy con tu mayor respeto no quiero, hoy quisiera que hoy Pedro, Pedro Cotto, que era un pianista que me acompañaba, un excelente pianista cubano, lamentablemente hoy me han estado con nosotros, hoy quiero ir y tocar a Pedro. Y entonces así yo me sentaba y aprendimos a ir a disfrutar a Pedro y él disfrutando la música que Pedro hacía en el piano. Esas son así las experiencias. Tuve también otra bonita experiencia de cantar con una cantante de hace muchos años española, la Maciel, es decir, una actuación ahí en el hotel, me le acogí en el Habana Café. Y así he compartido el escenario con otras personas en eventos así internacionales en que hemos estado. Y son experiencias y recuerdo que tengo guardados así en mi corazón con mucho cariño, porque independientemente que me hayan sido eventos oficiales, pero son cosas que me han pasado interesantes. y bueno, sí, la tengo como un lindo recuerdo. De Cuba vengo y Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. Yo soy Anuel. Aspiro a estar aquí, no sé, lo que la vida me depare, pero creo que echaré un poquito de raíces aquí en León, porque creo, quiero hacer muchas cosas, todavía hay tantas cosas que puedo hacer, no solo yo sola, sino con otros artistas y otros cantantes aquí, otros grupos, intercambiar experiencias con artistas y cantantes aquí en León. Y nada, cada día es un reto de lo que pueda pasar en mi vida, pero siempre tengo una mamma amiga que me da aliento cuando me siento un poco sola porque extraño a mi hijo, porque extraño Cuba, porque siempre uno extraña el lugar donde la tierra, donde uno nació. Pero creo que a pesar de llevarse años, creo que los logros en mi vida particular y en mi artística han sido buenos aquí en León. He contado con el apoyo de muchos músicos y estoy muy agradecida. Y bueno, hay que seguir en la batalla, como decimos nosotros los cubanos, y espero que me siga yendo bien aquí en León y que siga sobre todo dando mi música y dando el alma, defendiendo la música cubana, el bolero, que lo tengo muy arraigado así en mi vida, a pesar de que a veces tengo que hacer otro tipo de música. Y bueno, es lo que creo que es que León, ya yo puedo decir que México es mi segunda patria, realmente, la verdad. Quiero mucho a México, sobre todo después que he vivido y he viajado y veo que México es un país tan lindo y creo que sí, que es ya mi segunda patria. Bueno, mi nombre es Marisa Montero y yo soy Music for El Dance. ¡A la familia! ¡Balera Miranda!